Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen tu guayabita. ¿Qué onda, Armando? ¿Qué onda, Germán? ¿Cómo estás? Aquí, barriendo, ¿eh tú? Bien. Ah, qué bueno. Oye, Armando, ¿traes panes con este calorón? Sí, ¿qué tiene? Estás de estar sudando ahí todo. Ah, ¿tú crees que yo soy tonto? ¿Por qué? Mira, traigo pantalón de mezclilla abajo. ¿Tú crees que yo soy tonto? Ay, no manches, Armando, es bárbaro contigo. Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita, ay Dios, ha de ser por mi sabor, que se me ocurre la sudadita.